Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago Los discípulos se habían olvidado de llevar pan y no tenían más que un pan en la barca Jesús les hacía esta recomendación Estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿A qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? Todavía no comprenden ni entienden Ustedes tienen la mente enseguecida Tienen ojos y no ven Oídos y no oyen ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron Cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? Ellos le respondieron doce Y cuando repartí siete panes entre cuatro mil personas ¿Cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron siete Entonces Jesús les dijo Todavía no comprenden Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, fíjense Entonces aquí esta lectura, la palabra del Señor Hoy estamos en este martes trece justamente Estamos concluyendo Nuestro tiempo ordinario Mañana, catorce de febrero Iniciamos nuestro tiempo de cuaresma Miércoles de ceniza Y nos está hablando aquí Del entendimiento, de la comprensión Para Marcos es muy interesante Porque él subraya mucho el aspecto del conocimiento Conocimiento O mejor dicho, de la comprensión Para Marcos en su evangelio Nuestro problema Verdaderamente del seguimiento de Jesucristo Es Nañantendej Pero va a irse la nañantendej No es que Somos Bobitos Y no entendemos lo que está diciendo Nañantendej Pero nosotros tenemos Justamente Nuestra cultura Y en nuestro lindo idioma Vea la famosa Ñembo El Ñembo El Ñembo 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 Y te voy Y entonces A eso se está refiriendo Queridos hermanos Nañantendej Sería interesante Verdad Un poco hacer la traducción Pero verdaderamente Una traducción Bien entendida del mensaje Que Jesús Ñembo Y ande Y arabe Peña Neñete Vea lleva A eso se acuerda Va a irse No me entendí No me entendí Y vea No me entendí No me entendí Y te digo Vea Ñembo Y se viene Entonces así sería Verdad El diálogo entre Jesús Y nosotros Porque los discípulos Somos nosotros Y entonces fíjense Que aquí dice Que los discípulos Se habían olvidado De llevar pan Y no tenían más Que un pan En la barca Interesante En la barca No tenían más Que un pan Todo esto El estilo oriental Es muy interesante Porque en Ese un pan Se refiere a Jesús El pan de vida Ellos no llevaron Otros panes Y entonces Ellos están preocupados Dice Porque solamente Dice el evangelista Tenían un solo pan Pero ellos O Ñembo Porque no entendí Que Jesús es el verdadero pan Entonces Y por qué están preocupados Y por qué están Discutiendo Pero eso es para Darnos a entender Que nosotros Aquí le tenemos Al verdadero pan De vida Jesús Y después Entonces Por eso En esta discusión Que van haciendo Jesús después Le va a decir ¿Verdad? ¿A qué se refieren? ¿Cuál es el pan? Ese pan De Herodes Esa levadura ¿Usted es mara? ¿Cuál es la pejoseina? ¿Detrás de quién? O verdaderamente Ustedes saben Que aquí en medio De ustedes Está el pan de vida El pan Que les puede dar La realización Y la planificación La dignificación Del hombre ¿Pen entendés? ¿Pen entendés? Ah Por ahí va la pregunta Entonces Que el Señor Nos está haciendo ¿A qué viene esa discusión? ¿Por qué no tienen pan? Y ahí Les recuerda Donde también Se le presentó A Jesús Al final de cuentas Como el pan de vida Que son las multiplicaciones ¿Verdad? Las dos multiplicaciones Que aquí les va a recordar Según San Marcos Ustedes Tienen la mente Enseguecida Ahí está Ustedes no se dan cuenta Que ustedes Le tienen aquí Al pan de vida ¿Verdad? 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 Entonces Entre comillas Otras cosas Que les alimenten A ustedes Ninguno De esos otros elementos Que se les ofrecen A ustedes Les van A ayudar A crecer No Son cosas externas Cosas del mundo El verdadero pan Nada Vejina Ustedes no recuerdan Y ahí comienza Y les vuelve A contar No recuerdan Cuando Esas canastas Llenas de sobras Recogieron Cuando repartí Para cinco mil Personas ¿Verdad? Cinco mil panes La mente mandó Y ahí Ellos recuerdan Y dicen Sí señor Recordamos Doce Doce Eso también es interesante Quiere decir Que este pan de vida Doce Las doce tribus Esto quiere decir Que el señor Está para todos El señor Está para todas Las naciones El señor Está para todas Las tribus Las doce tribus De Israel Y cuando repartí Siete panes Entre cuatro mil Personas ¿Cuántas canastas Llenas de trozos Recogieron? Siete También El número Que nosotros decimos El número perfecto El tres Más cuatro Siete El tres Que es lo perfecto Verdaderamente Del accionar de Dios Dios que obra siempre En la perfección Pero el número tres Y el cuatro Que significa El todo Todo el accionar de Dios Para todos Norte Subreste Oeste Los cuatro puntos Cardinales En la perfección Significa entonces El número siete Entonces siete Sobraron ¿Verdad? Siete canastos Y entonces Jesús Les dijo Todavía no comprenden Opepente Opa Es decir Que aquí Queridos amigos Se está refiriendo Principalmente A nuestro Crecimiento En el seguimiento De Jesús Entonces Entonces Ahora comprendo Verdaderamente Tu accionar Estos signos Que tú vas haciendo En mi vida En primer lugar Porque esto El Señor Lo va realizando En nuestra propia vida Y sobre todo Estás realizando En mi vida A través De tu entrega Porque ¿Quién es el pan de vida? Yo soy El pan de vida Nada Venga Y en la medida Entonces Que yo me adhiero A este pan de vida Entonces vienen Los dos signos Más importantes Doce Significa entonces Que todos Estamos Llamados A usufrutuar De esta gracia Del Señor Las doce tribus De Israel Todo el antiguo Testamento Todos los que somos Seguidores del Señor Entonces Señor Aguajeta ¿Por qué? Porque es la gracia De Dios Que se nos ofrece A todos Y luego La segunda pregunta Cuando le di A los cuatro mil hombres Estos siete panes Siete Ya me ocurrió El significado Siempre el accionar De Dios Es perfecto Perfecto En la medida En que nosotros También Nos ponemos A caminar Y por eso Nos dicen ¿Comprendiste esto? Entendé Sí Señor A entender Eso vamos a responder Nosotros No sé Porque aquí No hay ninguna respuesta Esa respuesta La vamos a dar nosotros Si nosotros Damos una respuesta Positiva Y decimos Sí Señor Comprendí Entonces quiere decir Que el Señor Es nuestro verdadero Pan Bajado del cielo Que nos ayudará A realizarnos Como comunidad Como nación Como país Como familia Que así sea Que así sea Bahá Desde el cielo Ya Gracias por ver el video.